Auteísta El Camino Mozárabe de Almería Hay una charla que habla precisamente Pues esto, de la alimentación del Camino Mozárabe Sede Almería 2019, Paseo de Almería Adelante Si Joaquín, efectivamente Una tarde más en la Sede de Almería 2019 Y esto ya no es noticia Por la gran cantidad de actividades Que hay día tras día Recordarás tú y todos los espectadores Que el miércoles de la semana pasada El día 27 vinimos dentro de lo que son Las segundas jornadas gastronómicas Del Camino Mozárabe de Almería En aquellos entonces Era quien impartía la cultura La charla, Mabel Villagra Romero Que hablaba de Al Andaluz Tres culturas, tres gastronomías El turno, hoy martes, día 2 de abril Es para la charla de la alimentación Del Camino Mozárabe Que va a impartir Antonio Fernando Murillo Cancho Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes Te veo muy bien Gracias, igualmente Bueno, en representación de una empresa Tuví que decirlo Sí, venimos en representación de Nutrisano Y aparte, profesor también de la Universidad de Almería Profesor de la Universidad de Almería Y de la de Alcalá de Henares Bueno, por el título Más o menos podemos intuir Por dónde van los tiros en la charla Porque, como decía La alimentación del Camino Mozárabe Pero creo que es muy referido A lo que es el camino Que va desde Almería No sé si van por ahí los tiros Desde Almería hasta Granada Vamos a ver El Camino Mozárabe Empieza en Almería Pero también recoge La parte que correspondería A las provincias de Jaén Córdoba Y Granada Confluyen las tres provincias En Jaén Y a partir de ahí Llegan a Extremadura Y desde Extremadura hasta Santiago Por la Vía de la Plata Entonces lo que vamos a hablar Esta tarde Lo que vamos a tratar Es de conocer un poco Cuál es la alimentación En esta zona De los pueblos de Almería Donde se desarrolla este camino ¿Qué tipo Me has puesto ya Como diría que era huevo A la siguiente pregunta ¿Qué tipo de alimentación Predomina en esta zona? Fundamentalmente Es una cocina sencilla Una cocina tradicional Lo que conocemos Como la cocina típica de Almería Que muchas veces Es denostada Y realmente es una cocina Maravillosa Y desde el punto de vista De la salud Es espectacular A la vez también Creo que se apuesta Por una cocina Sobre todo Y por encima de todo Muy saludable Sí, sí Es una cocina Auténticamente saludable Vamos a desgranar Precisamente Esos pequeños aspectos De platos que son Como decía Enormemente sencillos Pero que luego aportan Una importante riqueza Nutricional Al que los ingiere Sin mayor problema Sabemos a veces Que la cronología El tiempo Nos marca mucho El tema de la alimentación Por los meses Los que transcurre el camino Influye también En el tema de la alimentación Hombre Siempre la climatología Tiene una cierta influencia En esto Eso es inevitable Lo que pasa Que en una tierra Como Almería Donde los contrastes Climatológicos Son prácticamente pequeñitos Pues más o menos La cocina Se suele mantener Verdaderamente En invierno Hay una cocina Más de olla Y en verano Hay una cocina Más de platos Más frugales Pero desde todo O sea En todos los sentidos Sí que hay una diferencia Importante Entre la alimentación Del verano Y del invierno Lo que ocurre Que normalmente El camino Se hace con buen tiempo Por tanto Antonio Ya vemos que Está entrando la gente Prueba evidente Del interés Que ha levantado La charla Que va a impartir En todos los instantes Bueno Eso espero Y que todavía Vayan más contentos Cuando terminemos De hablar De lo que venimos A contar aquí No me resisto A tenerte aquí Y no preguntarte Que desde tu punto de vista ¿Qué piensas Que ha supuesto Para Almería El ser En este caso Elegida capital española De la gastronomía 2019 Bueno Es un evento Es un evento De una importancia Que todavía Creo que no somos Demasiado conscientes Yo creo que no se le está Dando la dimensión Efectivamente De una dimensión enorme Y para nosotros Concretamente Que nos dedicamos A promocionar La alimentación saludable Pues todavía más Porque desde luego Esta es la primera Capital gastronómica saludable De toda la historia De las capitales Gastronómicas de España Por lo tanto Para nosotros Es todavía Mucho más importante Antonio Que está ya la gente Esperando Y no queremos Que se demore Este un minuto Por culpa nuestra No, creo que no Verdadero placer En saludar Gracias igualmente Un abrazo Pues Joaquín Como decía Antonio En este caso Fernando Murillo Cacho Que dentro de tan solo Dos minutos Lo va a impartir Dentro de esta segunda Jornada gastronómica Del Camino Mozárabe Y de Almería La charla que lleva Por título La alimentación Del Camino Mozárabe Le agradecemos Estos minutos Enseguida contigo Juan Hay un par de cositas más A ver si tenemos tiempo De contar Tienen que ver con Lecturas ilustradas Y el mundo del padre De la mano De la empresa Saberes en Almería Y como les decía Un concierto Para este viernes Día 5 A partir de las 8 y media En la Escuela Municipal De Música En la calle Homenaje a Luis Eduardo Aute Un recorrido musical Por la obra De este cantautor Pintor Y cineasta Porque tocaba Los tres palos De hecho así lo hace Aunque en menor medida Evidentemente Dada su salud Con nuestro invitado Ramón Franco Reis La Asociación Cultural Calamari Y Bainilla Chevere Teatro Nos ofrecen este concierto Como decimos Haciendo un recorrido Por la prolífica Extensa obra De este cantautor Nacido en Manila En Filipinas Hijo de emigrante español Y madre filipina Con ascendencia española Me alegro de verte Ramón Bienvenido Buenas tardes Oye, muchas gracias Me estabas comentando Déjame que diga esto Que fue a tus paisanos colombianos Y no todo el país Evidentemente A los más cercanos Evidentemente En Cartagena de Indias Cuando tú comienzas A conocer a Ute Y a transmitir sus canciones A cantar estas canciones De este gran hombre A mí me llevan regalado Su long play En aquellos tiempos doble Que se llamaba Entre Amigos Que lo había grabado en vivo Con Silvio Pablo Serrat Y Teddy Bautista Y entonces descubro sus canciones Y yo me enamoré inmediatamente De las letras y la música de Eduardo Y comencé a cantarlo Comencé a dar recitales Yo estaba en la universidad En esa época Así que hacíamos muchos recitales Universitarios Los bares aledaños Y comencé a mostrarles Que existía un cantautor Que se llamaba Luis Eduardo Aute Que era español Explicar algunos de sus temas Porque Bueno Yo me documentaba Como podía Con los españoles Que vivían allá Que eran ya mayores Sobre qué quería decir Sobre qué quería decir la canción Al Alba Y algunas otras canciones Así por el estilo Y entonces Tuve bastante tiempo cantándolo Luego en Chicago Hice exactamente lo mismo Bueno Tuvo aceptación también En Estados Unidos Si no Si no Yo hice una noche De Aute En el teatro Donde yo trabajaba Como actor En el teatro Aguijón E interpreté 32 canciones Esto fue una maratón De 3 horas y 30 Maravillosa Cantando solamente temas de él Que gustó muchísimo Gracias a ese recital Un cardiólogo Que estaba allí presente Jochi Herrera Dominicano Que era amigo de él Le dejó saber a él Exactamente todo lo que yo hacía Y luego él Se comunicó conmigo Por e-mail Nos escribimos Algunas cositas Pero poco O sea que A mí no me gusta molestar No me dirás que De esas 32 canciones Te las sabes tú De memoria La letra No, no, no Me sé muchas Lo que pasa es que Hay otras que las tengo En escritas Porque Es imposible No es lo que hago Todos los días Entonces siempre se olvida Yo creo que ni el propio autor Se sabe de memoria Bueno, tiene 20 álbums En el mercado Si sumamos recopilaciones Y demás Generalmente Hoy en día Este tipo de cantantes Con tantas y tantas canciones Usan su monitor Algunos llevan Al estilo antiguo Como él A él le encanta Al estilo antiguo Sus letras Su cuaderno de letras Lo va leyendo Otros ponen la letra En una pantalla de monitor Que llevan en el piso Entonces nadie se va dando cuenta Que ellos cuando bajan la vista Van viendo Están viendo la letra La chuleta Pero es lógico Son demasiadas canciones Y sobre todo Hay menos ritmo Menos música Más canciones Más letras Y es muy difícil De almacenarlas todas Claro Eres cantador Igual que Aute Porque también haces Tus propias canciones El mundo del cine También lo tocas El cineasta como director Tú como actor Yo no sé si también pintas Como aute No La pintura es una cosa Nunca se me ha dado Soy feliz haciéndole dibujos A los niños Cuando paso la consulta De pediatría Y todos quieren Que les regale un bajalenguas Que les regale un palito De bajalenguas Entonces Les pinto Les pinto un helicóptero Una rosa Un coche Un caballo Dependiendo del ánimo Que tenga el niño Pero no tiene nada Que ver con Con la pintura Oye cuéntame ¿Qué repertorio has preparado Para este Auteísta Que es como has llamado Esto me nace a Aute Le he llamado Auteísta Porque yo creo Que esos somos Sus fanáticos Sus fieles El mundo de las letras De Auteísta Es un mundo muy especial Me gusta mucho Porque me reta Hay una canción Que voy a interpretar Que se llama Invisible Y tiene tres referencias Literarias Hijes El mitológico Griffith El hombre invisible De A.G. Wells Y el gato de Jasir De Alicia en el país De la maravilla De Luis Carroll Entonces Todo lo que va describiendo La canción Te exige En un momento determinado Que sepas Que ha pasado Con los tres personajes Y eso es lo maravilloso Que tiene Eduardo Sus letras son Profundas cuando quiere Sencillas Cuando lo desea Pero te reta A que aprendas un poco más Te reta A que busques un poco más Qué te está queriendo decir con ella Hay que tener cierta cultura Ser un lector Haber leído algo En la vida Por lo menos Mira, hoy es más fácil Cuando yo estaba muchacho Y leíamos Y leíamos El Quijote O leíamos a Calderón O a todo lo que nos tocaba leer Cuando estábamos en el cole Pues la obligación era Que leyéramos Con un diccionario en la mano Leer era educarnos Y la lectura nos retaba A buscar palabras Que no conocíamos Así es Hoy con la Wikipedia Es muy fácil buscar las palabras ¿No? Pero Eduardo hace lo mismo Eduardo cuando tú escuchas Una canción De alguna manera Te reta A que busques Una letra O a que busques Una referencia O una historia Que te está contando Venga va Te quita la mano Algo de Eduardo Regalarnos alguna cosita Ramón Es una canción Que me Bueno, todas me gustan Yo no podría tener Una canción favorita de él Pero por ejemplo Hay algunos que dicen Que todos los caminos Conducen a Roma Y es verdad Porque el mío Te lleva cada noche Al hueco que Te nombra Y le hablo Y le suelto Una sonrisa Una blasfemia Y dos derrotas Luego apago Tus ojos Y duermo Con tu nombre Besando Mi boca Hay amor mío Que terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Esa sería una de las tantas Antes estabas comentando Que aquellas primeras canciones Que les cantabas En Cartagena de Indias A tu entorno más cercano Sobre la obra de Aute Explicabas Que dice la canción Al Alba Quizá una de las más conocidas Por el público en general Pero quizá no sabemos Si yo he incluido Evidentemente El mensaje del tema Al Alba Es un tema Que va De frente y oculto Sobre los fusilamientos Del juicio de Burgos Y fue el último fusilamiento Que se hizo aquí En aquella época Y básicamente Lo que él describe Para lo que yo entiendo Es eso Hay una persona O un grupo de personas Que van a ser fusilados Mañana Al Alba Al amanecer Y entonces Él va diciendo Esa frase De presiento Que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al Alba ¿Cómo suena eso? Pero lo disfraza A ver ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al Alba Pero todo eso lo mezcla con una historia de amor triste Si te dijera amor mío que temo a la madrugada No sé qué estrellas No sé qué estrellas son esas Que hieren como amenazas Dicen que sangran la luna Al filo de su guadaña Y perfectamente bien Te puedes ir Por la parte romántica de la canción O te puedes ir totalmente Por la parte de El brutal fusilamiento de esta gente Aún te es un ejemplo más Ramón de que sin tener una gran voz Porque no la tiene Quizá nunca la tuvo Pero como llega Como toca ¿No? Mira A veces cuando hablamos de Joaquín Sabina Y me dicen alguien por ejemplo Por ejemplo Pero mira la voz de Joaquín Y yo les digo Es que ahora canta mejor que antes No me digas eso Te digo eso Creo que hablamos aquí alguna vez En este mismo programa Sí De Agustín Lara Y yo decía Cantaba malísimo Pero nadie cantará las canciones de Agustín Como Agustín Porque la siente Eduardo cuando canta Transmite Te dice Cada frase que te canta Cada letra que te manda Él la siente Y te la hace sentir Yo creo que eso es más importante Que una gran voz Ya lo creo Así es Eso es más importante Igual pasa con Serrá Con Silvio Con Pablo Con todos ellos Antes he nombrado La Asociación Cultural Calamari Y a Baina Chévere Teatro Te van a acompañar No, no, no La Asociación Cultural Calamari Fue la Asociación Cultural Que yo fundé Vale Para poder crear Baina Chévere Teatro Que es mi grupo de teatro La compañía Lo que pasa es que es una producción nuestra O sea Básicamente Mira esto es un acto de amor Nadie me patrocina Nadie me hace esto Yo me acerqué a la EMA Le dije a la EMA ¿Cuánto me cuesta rentar el sitio? ¿Te cuesta tanto? Ah pues mira Me cuesta tanto Eso tanto Para yo sacar este dinero ¿Qué tengo que hacer? Pues mira esto 5 euros Para que La gente pague Que no es nada Con tal de que yo tampoco Voy a regalar un dinero Pues venga ya está Lo hacemos así Entonces Es una producción mía Me refiero a que yo Hacía una inversión Con tal de que Eduardo suene No es una noche No es Ramón Franco Y se lo voy a decir a la gente Si Ramón Franco quiere Pues se siente en una silla Y canta sus canciones Y se puede tirar la noche entera Con sus canciones No La noche es de Eduardo La noche es para Eduardo Y yo sé que habrá muchas canciones Porque yo tengo la colección entera De sus CDs Yo voy a hacer canciones De sus últimos CDs Desde el CD del 2007 Del CD del 2012 O del 2011 Y solamente me quedó faltando música Del último De uno que Bueno es que no tengo tiempo De aprenderme absolutamente nada Pero de todos Vengo recorriendo Desde Rosas en el mar Hasta Hasta Quiéreme Que es el De ese último disco Que te digo Bueno a las ocho y media Este viernes Lo acabo de decir Cinco eulitos La entrada Para disfrutar De este homenaje A Luis Eduardo Daute Para terminar Cántame O cántanos un trocito De una de tus preferidas Hay muchas Es difícil Lo sé Pero una de las que yo sé Que te tocan La fibra sensible O te tocaron toda la vida Cuando empezaste a cantar Esta fue de las primeras canciones Que yo hice de Eduardo En Cartagena A veces recuerdo tu imagen Desnuda en la noche vacía Tu cuerpo sin peso se abre Y abrazo mi propia mentira Así me reanuda la carne Pensando la sangre dormida Mis dedos aprietan amantes Un hondo compás de caricia Dentro Me quemo por ti Me vierto sin ti Y nace un muerto Ramón, un placer siempre verte y escucharte Bien lo sabes El placer es estar contigo Y agradecerte Como siempre Y mil Y una vez más Que nos des esta oportunidad De estar aquí Y presentar lo que hacemos Efectivamente Para eso estamos No tiene otro objetivo Este programa nada más que este Lo que tú acabas de decir Este viernes Repito Ocho y media En la Escuela Municipal de Música Cinco euritos La entrada Que se me cae el flequillo Gracias Hasta la próxima Homenaje a Luis Eduardo Aute Auteísta Juan Domínguez Hay un par de cositas No sé si esta es la Que nos vas a contar Lecturas ilustradas escogidas Es el colectivo de Ilustrales de Almería Quien presenta En una exposición Digamos La interpretación particular De cada uno de ellos Que son 28 Entre ellos y ellas De un libro en concreto Vamos a la biblioteca Villa Espesa De nuevo contigo Cuéntanos Sí, efectivamente Como bien decía Joaquín Lecturas ilustradas En este espacio Al que nos hemos venido Que no es otro Que la biblioteca Francisco Villa Espesa Y precisamente Nos atiende aquí En nuestro programa La coordinadora Del grupo de ilustradores De aquí de Almería Que es Paula García Paula, muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, me gustaría Para que los espectadores Que no sepan Cómo funciona vuestro colectivo Que os conozcan un poquito más Antes de hablar De que esta mañana Ha tenido lugar La inauguración oficial Que el grupo Creo que se forma En el año 2000 Mediado aproximadamente 2014 2014, sí Llevamos ya unos años En funcionamiento Y la verdad es que Nos va muy bien Cada vez hacemos Más actividades juntos Entiendo que la idea De formar ese colectivo No es otra Que la de potenciar En este caso Al grupo de ilustradores Que no es excesivamente conocido Efectivamente La profesión de la ilustración En Almería Bueno, en general En España Pero más concretamente En Almería Pues no es conocida Todavía no es demasiado conocida Entonces pues a través De estas actividades Queremos potenciarlas Y que poco a poco La gente sepa más Sobre esta profesión Esta mañana Inauguración oficial Esta tarde Presentación Digamos En sociedad ¿No? Sí Esta tarde ya De cara al público Vendremos Todos Bueno La gran mayoría De los ilustradores Y ya pues Para presentarlo Con nuestros amigos Y familiares Y todo el que quiera venir Relacionado con lo de esta tarde Sois todos los que están Están todos los que son Porque creo que esta tarde Vais a participar Veintiocho ¿No? Sí El colectivo tiene más gente Que hoy por razones que sea No puede venir Sí, sí Somos muchos más Somos No sabría decir números Pero somos más Pero los que hemos participado En esta exposición Somos veintiocho Habíais hecho Que me falla la memoria En este momento ¿Habíais hecho otra Con anterioridad? Sí Aquí en la Villa Espesa Y creo que en el mismo espacio Me parece Efectivamente Hicimos una sobre cuentos Se llamaba cuentos ilustrados Y era sobre ilustración infantil Esta vez sí que hemos ampliado Y los libros son de todo tipo Para todos los públicos Eso te iba a decir Que hay Por lo que he podido leer esta mañana Hay diversidad de temas Muchísimos ¿No? Sí Son títulos muy dispares Van desde Entrevistas con el vampiro Hasta la casa de Bernarda Alba Pasando por Hacia Ruta Salvaje Hay de todo Bueno Para las personas Que nos puedan estar viendo En este momento Menos iniciadas En este tema Recordamos que los ilustradores Lo que hacéis En este caso Es Primero Os marca un libro Que yo creo que Que marca un antes Y un después La vida de cada uno de nosotros ¿No? Sí Hemos intentado elegir libros O bien nuestro libro favorito O alguno Que nos ha marcado Claro Que en alguna etapa De nuestra vida Pues no sé Nos recuerda esa etapa Y nos trae Buenos recuerdos Y cada uno Pues ha elegido El que le ha llegado Bueno primero se elige el libro Y después también Tengo entendido Que se elige el fragmento Del cual prácticamente Es donde Os inspiráis Para hacer la La correspondiente ilustración ¿No? Sí Y dentro de cada libro Hemos escogido Un pequeño fragmento Y sobre ese fragmento Hemos trabajado La ilustración No sobre el libro En general Es que sobre el libro Sería imposible Prácticamente Tiene que ser Bueno Se puede Pero lógicamente Mucho más sencillo Sobre un determinado Sí En realidad El trabajo De ilustrador Suele ser En base Pues a una página O a A partes más Concretas del libro Pero sí También a veces Se ilustra De hecho La portada Vendría a ser Como una conjunción De todo el libro Dado que soy 28 Entiendo que la lectura No debe ser Excesivamente larga Porque si no Aquí no da todo el día No, no Son fragmentos Muy cortos Para ir leyendo así Poco a poco Y de manera Amena Y ya está No son muy largos Bueno La lectura Finaliza esta tarde Pero afortunadamente La exposición Sigue unos días más Aquí En la biblioteca Villa Espesa Como decíamos ¿Hasta cuándo Concretamente? Pues hasta finales De abril Hasta el día 30 Todo este mes O sea Tiempo suficiente Para que todos Aquellos almerienses Que así lo desean Pueden venir Y disfrutar De la misma Sí, sí Hay tiempo Paula Me veo la obligación De preguntarte ¿Qué momento vive? Porque la vida Las distintas facetas Tienen sus momentos Más álgidos Sus momentos Más malos ¿Qué momento vive La ilustración En nuestro país Y refiriéndonos A lo que a nosotros Realmente nos compete Y nos interesa Que es en Almería Pues a ver En nuestro país La verdad es que Cada vez tiene más Más popularidad Sí, sí, sí Cada vez van saliendo Más ilustradores Que son conocidos De hecho colaboran Con marcas Y entonces esas marcas Son las que poco a poco También van haciendo Que tengan Más popularidad También a través de las redes sociales También han contribuido mucho A que los ilustradores Se vayan conociendo Y aquí en Almería Pues lo mismo Poco a poco A lo mejor Más poco a poco Pero también También vamos Destacando Para ello Creo que fue esencial Lo que hiciste Y de formar ese colectivo En el año 2014 Porque ya lo dice La frase Que la unión Hace la fuerza Y unidos obviamente Le dais un potencial Que no se le puede dar A título individual Sí, sí En 2014 Ya empezamos muy pocos Pero bueno Poco a poco Ya Es que no sé ni los que somos Pero un montón Entonces, claro Está muy bien Para ir moviéndonos Cuando no son unos Son otros Paula, te voy a contar Un pequeño secreto He venido unos minutillos Antes que tú He estado esperando Y claro Para no aburrirme Digo voy a echar Y me parece magnífica Sí, sí Se ha quedado muy bien Está feo que yo lo diga Pues invita a los almerienses A que vengan a verla Sí, sí Pues que todo el que quiera Venga aquí Que no hay excusa Porque está todo el mes Y está muy interesante Además todo el día, ¿no? Sí, en el horario De la biblioteca Y como hay tantos Participantes Y además no hemos puesto Restricción en cuanto a técnica Pues hay Hay varieté Sí, sí Paula, muchísimas gracias A vosotros Que vaya bien Joaquín, pues lo dicho Lo que es esta tarde Lecturas ilustradas Pero lo que es Desde esta mañana Que se ha inaugurado oficialmente Y hasta el día 30 de abril Como nos decía ahora Paula Esta exposición Que se puede ver y disfrutar Aquí en la biblioteca Villa Espesa Colectivo de Ilustres del Mería Gracias a Paula En la presentación De todos ellos Evidentemente Bueno Una última pausa A la vuelta Esto quizás les pueda interesar Eso espero Viene José María Jiménez Se sienta en este sofá En unos minutos De Axon Centro de Neuropsicología Sistémica Para hablarnos De una charla Que mañana Por cierto Va a impartir La tetería Baños Árabes A la jamán Almeraya Cómo interpretar Mis sueños Los suyos Los míos En fin Cada uno Los suyos Esto me da la impresión Que es algo Un tanto desconocido E interesante Vamos Digo yo Enseguida Se lo contamos Hasta ahora Chau 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 Chau